Más de dos tercios de todos los Porsches que se han construido siguen circulando, esto es el resultado del mantenimiento regular. En Porsche Service Interlomas Polanco tenemos el compromiso de que eso no cambie. El realizar mantenimientos regulares garantiza el óptimo funcionamiento de los sistemas y componentes, lo cual contribuye a que el vehículo preserve su valor. Recomendamos efectuar revisiones periódicas para revisar piezas de desgaste y líquidos. Te invitamos a visitarnos en Porsche Service Interlomas Polanco.